Se ha muerto Se ha muerto Farruko Islea Farruko No, no islea Mueve pata Ay, señor Bueno, que pasa esta galería Estos Están pasando el verano como pueden 22 de agosto 22 de agosto Y aquí no hay quien viva El Farruko Aquí no hay quien viva Chichu La Chichu se viene por ahí conmigo siempre Están los dos siempre El Farruko y ella Pero cuando voy andando Me subo para arriba a ver los limoneros Andando y se vienen Se vienen los tres, se viene la Chloe también Lo que pasa es que la Chloe ya es viejita Y muchas veces medio camino se da la vuelta Pero la Chichu se viene siempre Se viene siempre, se viene Arrancan los tres Y luego terminan dos Casi siempre terminan dos conmigo Y luego cuando hace mucho calor Abortan misión El Farruko aborta misión y se viene Y se me queda la Chichu Pero es porque es una cría Todavía Es una zagala joven Y ya sabéis que los zagales jóvenes Son hijos del viento Ni tienen calor, ni frío Ni sufren, ni padecen Vamos a ver las pitallas Un poco de actualización A 22 de agosto Ya van a hacer casi un año dentro de poco Y... Y... Y bueno, lo están pasando más Lo están pasando más Porque este verano así muy fuerte O está siendo Porque todavía no se termina Y... Y hemos tenido pues... Parece ser que hay variedades Que aguantan más que otras Eso está claro Estas que son las... Son un dato Y las planté Prácticamente Seis meses después Y la han echado delante a las otras Prácticamente Yo creo que es por la altura Creo que no estoy casi seguro Creo que no estoy casi seguro Porque estas están a metro y medio Y las otras 20 centímetros más Se notó Que tienen que subir para arriba En las cuestas Aquí En este trozo Estas son Costa Rica Toda esta fila entera Aquí Este mes de julio Una, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete A ocho plantas aquí juntas Le entró un hongo de raíz Le entró algo Que ya están casi curadas Pero no terminan todavía De... De revivir Le entró un hongo en la raíz Y si no lo paro Se carga la fila entera Y luego se pasa Para el otro lado Para... Para el otro lado Vamos Lo paré como pude Y... Ya sabéis que aquí en España Los químicos Están prohibidos Los buenos Los agroquímicos Sobre todo los fungicidas Bueno, ya no existen Y bueno, con fosetía de aluminio Lo paré Es lo único que queda Un poco que valga la pena Pero que tampoco Todos estos raíjos De abajo Antes de que sea el corte más gordo Quitado Porque si no luego El corte es más... Es más gordo Y le puede entrar por ahí La plaga Y bueno, y así va Van doblando ya algunas Estas variedades No se dejan Domás No se dejan Doblar Como otras Que son más dóciles No se dejan doblar Con la mano Se parte Ya lo he intentado Y se parte Hay que dejarlas Casi... Casi que doblen ellas solas Porque si no... Probé, probé Un par de veces Pero me he quedado Con ellos en las manos Con los claviosos De las manos Y... No me gustó El resultado Entonces... Decidí por dejarlas ellas solas Que hagan lo que quieran Que doblen cuando quieran Y que hagan lo que quieran Las voy atando un poco Por arriba Las voy guillando un poco Pero... A fin de cuentas Se dejan doblar Entre comillas No... No la llevas donde... Donde tú quieres Así tan fácil Porque los claviolos Son muy... Gordos Como llevan mucha potencia Están muy... Muy tiernos Son muy... Aguosos Y se parten fácil Cuando son... Plantas... Plantas... Yo creo... Que tengan los claviolos más finos Que sean... Por ejemplo... Con la Tesoro La Tesoro Se ha dejado más Pero... Yo creo que... Que no hay muchas variedades Según he visto yo No hay muchas variedades Que se dejan no más Como la Tesoro La Tesoro Aquí no funcionaría Porque hace demasiado calor La Tesoro No quiere tantísimo calor Y quiere más humedad relativa A lo que aquí no hay Entonces hay que buscar variedades Un poco... Siempre adaptada a la zona Y es lo bueno Es saberlo antes de plantarlas Porque... Si yo ya sé Desde un principio La Tesoro Aquí no va a funcionar Pues eso que gano Ese camino Que ya llevo ahorrado Y he plantado un poco Las variedades que funcionen Aunque siempre un poco Haciendo la prueba Porque... Aquí hice la prueba De plantar La JC01 La está quitando todo el mundo Porque es poco productiva Pero aquí he puesto Estas de aquí son JC01 Hasta ahí No veis que son así finurrias Pero es que... El que me la... Cedió El productor El clima es como este Es idéntico a este Y a ver si le funcionan bien Entonces la... Te pones a mirar por ahí Y la JC01 no vale No vale, no vale No hay que ver la zona Aquí en esta zona Si funciona ahí Entonces ya hay que ir un poco probando Hay que ir un poco probando Hay que ir un poco probando Hay sitios aquí en la región Que la Costa Rica Y aquí no termina de ir bien Y en la región Aquí no termina de ir bien Lo que es la planta le cuesta mucho Le cuesta mucho Le cuesta mucho Entonces, no termina de funcionar bien y hay otro sitio aquí en la región que están dejando solamente Costa Rica porque es la que mejor va está dentro de la misma región pero son zonas de costa y las zonas de costa no tienen nada que ver con las de interior, esta es una zona costera entonces la Costa Rica en zona de costa puede funcionar aquí en la región y resulta que en la zona de interior no funcione bueno, Zagalería la única que ha quedado aquí conmigo es la Sisú el farruco ya se me ha ido porque aquí hace calor y ya se me ha ido el chico hace calor tampoco hace tanto porque hace 42 grados que hay veces que se pone a se salta el termómetro, se salta para arriba o sea que es un día relativamente bien se puede estar aquí de aquí para atrás el lineal del termómetro ha estado arriba miradla aquí no, no se va siempre se queda conmigo se pone un poco así a repecho al amparo pero no me abandona es la única que no me abandona el farruco es un traidor el chichueto el farruco es un traidor el chichueto no se va se queda, lo que pasa es que busca busca fresco vamos para la casa y venga tira para allá vámonos que hace mucho calor en fin saladería si queréis saber algo preguntadme esto es un poco video actualización también probando un poco el tema de de la estabilización de la imagen porque esto no sé no sé hay aplicaciones que el móvil este no la lleva bien estoy probando una nueva pero pero bueno está muy bien las plantas en general están muy bien para el tiempo que tienen está muy bien he llegado a ver por ahí algún botón porque estamos en la fecha de los botones la planta vieja que tengo la abuela está llena de botones ya llena llena pero por aquí no creo que no he visto ninguno tiene que haber alguno ya por ahí despuntando pero no lo sé yo no lo he visto en el momento están en crecimiento activo que es lo que yo quiero y bueno no veis los clavíolos de la JC-01 son finos destartalados raros así finurrios la planta madre incluso finurrios con toda la potencia que lleva pero es que no veis los desquejes que me traje que son pero es que es así es así la JC-01 no es así luego hay cosas que se salen pero vamos a ver llega aquí llega aquí el esqueje fino luego aquí ha cogido esta primavera todo este crecimiento de esta primavera tremendísimo y luego aquí arriba por lo hecha fino otra vez esta que no he llegado a despuntarla pues lo mismo el esqueje de la primavera gordo gordo y el crecimiento ha seguido ahora fino 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 esta la voy a dejar sin despuntar para que vuelque el suelo ya la fecha que estamos esto también esto da un poco la despuntó las fechas que estamos ya no despuntó las que las que hayan subido ya arriba veis esa esa que la tenía despuntada ahí y no ya la dejo luego es que la dio lo que vuelque y saque nuevo el suelo ya 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 no las toco no las toco porque ya vamos de cara al otoño y aquí incluso en invierno han estado creciendo pero no se paran no no es crecimiento entre comillas no es un crecimiento en condiciones se quedan a seis invernaderos pues siguen creciendo pero no se quedan ahí y van echando muy muy no es como ahora que tira esto en una semana mirad aquí hay botones aquí hay botones ya ahora el crecimiento de ahora no es como el del invierno el del invierno son en una semana te puede crecer un centímetro o nada y ahora mismo pues te puede esto esto es de 15 días y porque hace calor demasiado o sea que quiere decir que no que ya no las toco no ya la caiga sin despuntar ya la dejo la dejo y luego en el mismo claviolo cuando dobla mirad aquí el mismo claviolo cuando doblo pues échame normalmente no veis está doblado y aquí en el doble escalaviolo pues échame es decir esto tiene tres pero si tuviera este solo es igual estaría aquí también y por aquí por aquí por aquí al final echa por todos sitios hay que quitárselos y dejarles el solo bueno os dejo que esto pone calentamiento excesivo yo creo que se ha parado ya o no lo sé venga hasta luego no lo sé Gracias.